bueno por lo que veo lo que quieres hacer es poner una imagen en la pizarra pero hay varias cosas que me tienen primero porque esto de aquí está cortado porque tiene seleccionado sólo esta parte y porque tiene el displacement en este lado aquí esto es para desplazar los vértices o sea para deformar esto no creo que sea lo que buscas en la imagen vamos a por él no sé cómo tienes modelado el marco pero primero yo antes que nada tendrías que hacer un w o sea m o sea seleccionar todos los vértices letra m y distancia o sea todos los vértices que estén uno montado encima del otro borrarlos si quieres sube el modelo mejor a ver entonces este modelo por ejemplo tiene un marco que está completamente entero y un plano entonces para desplegar el mapa v hay que abrir una ventana v editor aquí v editor vale entonces si tú hicieras un v normal lo que te saldría voy a quitar el v que tenga v map voy a borrarlo entonces vamos a hacer una letra u un rap y lo que sale es este es este desastre vale se entiende no entonces si tú quieres por ejemplo que la imagen vaya aquí en el centro sólo tenías que seleccionar esta parte o sea seleccionar el plano este de aquí letra u u u y este sería dijésemos la parte de la imagen pero bueno vamos a hacerlo mejor para desplegar bien un mapa primero si son partes separadas pues serían individuales si no habría que cortarlas o sea con hechos seleccionas esta parte de aquí y se crean cortes para separar dijésemos las piezas que ya digo eso depende de cómo tengas tu modelado el objeto sería seleccionar todos estos lados de aquí y hacer un control de marcar corte marc sean vale en este caso también como está todo sólido habría que seleccionar toda la parte interna o sea una de las partes para poder dijésemos desplegar este mapa abriéndolo si no sería un cilindro y no se podría desplegar también lo mismo control e marcar corte ya tenemos estas partes cortadas que sería lo principal luego seleccionamos todo y volvemos a hacer el un rap antes de hacer nada de esto que ya vemos que aquí ya sale antes que hacer nada de esto control a y le aplicamos la escala y en todo caso por la rotación de la de la escena también la rotación escala y volvemos a hacer el uv sería tu un rap más sale igual entonces en esta parte tendrían lo que sería la imagen y en esta parte lo que sería el marco yo creo que son cosas independientes por lo que lo suyo sería separarlo por materiales que sería que sería por ejemplo materiales voy a borrar todos los materiales modo objeto y crearíamos dos nuevos uno nuevo que sería imagen y otro nuevo que se llamará marco entonces se trataría de que en imagen selecciones el modo de edición el plano o los planos porque puede ser que lo tengas subdividido también sería seleccionar solamente esta parte de aquí y le das a asignar vale esto quiere decir que aquí solamente iría lo que vaya en el material imagen y en el contrario sea todo lo demás menos el marco del medio sería marco asignar que vamos a poner por ejemplo otro color ahora tendríamos un marco rojo y otra parte de aquí que no tiene nada en este de aquí en imagen es donde le vamos a poner la imagen que si tienes el blanco sería control t buscar la imagen en este caso no tengo ninguna voy a abrir una de por ejemplo fondo esta misma el v tiene que estar aquí esto no hace falta si no lo vas a multiplicar vamos a poner ya en textura para que se vea voy a poner a textura vale ya tendríamos la textura aquí puesta y en el marco sería marco hemos puesto color rojo voy a poner color verde si quieres poner alguna textura en el marco por lo mismo control t madre open y vamos a ponerle una de madera a ver a ver para el marco que quedaría aquí por ejemplo esto vale un poco así en a la bestia aquí esto se podría multiplicar por 4 por ejemplo y entonces sería render sería este cuadro con este marco la parte más complicada que veo que tienes tú es el marco tendrías que o hacerlo mejor más sencillo empezar de un cuadrado o no sé de hay muchas formas de hacerlo pero ya te digo no tiene ningún misterio luego lo que pones también del rush si es para un cartel para el marco sí pero para lo que es el cartel no hace falta nada más solamente controlar la especularidad y nada más yo